Dile que tú eres de las lágrimas de mis ojos Siempre se espuma mi vida Lo que has llevado atrás ¿A quién lo tardas? Vente junto al caerlo Tadés azul, blanco y blanco Se mezclan en este mundo En el que aún estamos gritando Lo que buscaba ser Mientras caminé Perdí viento de autoinrespir Al que aún extraño puede ser Estoy loca otra vez ¿Qué tan loca puedo estar? Aún más sin irrespirar Yo quiero, yo quiero Y dime si tú eres pelo Como también fue hoy en mis ojos Mis últimas baladas eran Lo que se dio Se me ocurrió a su adentro del cielo Que se estaba aquí desbordando Lo que me hiciste H me conectaste Mis últimas en remontades H creo que el que correo la viene a mi mente Cundiendo secundis temientos Dime si lo viste o llegaste a ver Lo encontraste, estoy disto, cada vez No hay un extraño, puede ser Dispensionada estoy Dispensionada ya estoy Aún más sin ir despiertar Yo quiero, yo quiero Y aunque esto fuera un sueño El día es el que no pienso yo Mis últimas palabras serán Era Cuánto de mi descoberto Cuánto de mi descoberto Cuánto de remiado del cuándo de coldro tritando No se puede hacer natural o con violencia, el error puede matar, matando y viendo hasta un error Mas todo hay que destruir, entiendes que es destrucción Aun así mis lágrimas me ven, me ven Y dime si no lograste, yo paro solo para oír tu voz Los colores que se mechan, se están escondiendo una vez más Estoy donde en los lugares, que tan loca puedo estar, aún así ni respetar Yo quiero, yo quiero, y ahorita que nuestros sueños, el culo que hoy te lo mostraré Mis últimas carácter serán, en verdad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!